Hola, ¿cómo estás? Seguro que este encuentro no me lo esperabas Háblame, ¿qué viento te alcanzó? O si fue el pasado que no lo escuchabas ¿Qué vuelo que ya estarás de nuevo aquí? No sabes qué alegría me da verte O dime si ya lo has de bien Porque yo a ti te quiero hasta la muerte Yo sufrí tu ausencia mucho más No sabes cuánto me dolió perderte Cuéntame si te vas a quedar, mi amor Si te vas a quedar, si te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame y dime que no te irás, mi amor ¿Qué te vas a quedar, qué te vas a quedar Para toda la vida? Yo sufrí tu ausencia mucho más No sabes cuánto me dolió perderte Cuéntame si te vas a quedar, mi amor Si te vas a quedar, si te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame y dime que no te irás, mi amor ¿Qué te vas a quedar, qué te vas a quedar Para toda la vida? Cuéntame si te vas a quedar, mi amor Si te vas a quedar, si te vas a quedar Para toda la vida Cuéntame y dime que no te irás, mi amor ¿Qué te vas a quedar, qué te vas a quedar Para toda la vida? ¿Qué te vas a quedar, si te vas a quedar, si te vas a quedar